we're gonna get funky ese juanito te ves bien bonito si lo dice el inglesito mira 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 no quieres otro más grande la onda cumbiambera y cumbiamberos si o no el grito y la bulla de los poblanos quiere bailar cumbia sí señor vamos a complacerlo rápidamente por ahí viene de todo poquito los que están esperando cumbia vamos a bailar cumbia el número del tema vamos a la cumbia así retumba la cumbia así retumba la cumbia 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 deseen a los graves que retumben a los bajos a chingados el maldito barrio mogrosote fijando su placasote y aquí va el güero el maldito grande ya llegó el maldito grande ya llegó el maldito grande el maldito el maldito bucan el maldito bucan la maldita cosa Angie la pedra Nelly 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 la escuela Nelly todo el barrio mogroso para mi canal más notas por robar en factoría mugre man mugre hecho el tambor van a los veintisiete gran familia mexicana los primos de paseo chambazo perrón chambazo no somos románticos de sabor porque no somos chingados somos la maldita mugre mugre man mugre aquí donde quieras todos San Felipe Sonacayuca Eddie Wery Tony Cholo Jekes ese quintero y arriba toda la maldita mugre la gran familia mexicana siempre chamba oh siempre chamba oh siempre chamba oh siempre chamba oh chamba oh chamba oh el que sabe sale ese chamba el sonido que retumba perrón y otra vez ese es lo nuevo de lo nuevo pensaron que debemos salir pensaron que habíamos muerto pero andamos de parranda y ya estamos aquí de regreso Tupando Barrio Tupando Bandas toda la maldita mugre San Felipe Sonacayuca Freddy Tony Güero Roy Mique Ali Beto ya hay que ver gante violín fuori venga para el yogui picholo santana manotas pura maldita gran familia mexicana chamba chamba oh chamba oh para toda la mamita mugre venga ay 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 huer que el día chamba oh picholo en la gloria Primo de Pazay Chambazo bien perro Chamba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Báilale esa braza Sáquense rosario Pónganse resar Esos cabrones son padres Acabando de llegar Hoy en su terreno La maldita mugre Hoy en su casa le con barrio La familia mexicana Solo Chema, Santana, Fori, Yogi, Tavieso Es el niño Yogi, Pesadilla, Fori, Siete, Manotas Para Malito, Bucana, Pollo, Freddy, Roy Y hay que Tony, Gato y Piolín Venga para nadie De aquí un barrio Contra la 27 Street La banda del bronce Los primos de Pazay El difunto Gorras El Borrello El Chacal Toda la gran familia mexicana Chambazo bien perro Venga la cumbia, 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 cumbia Para toda la malta mugre Es el gaper San Esteban Todo San Esteban Atentamente el Cholo, Violín Cabra, Padrino Cocota, Barley Porcina, Pucanas Venga para el rock Venga para el rock Para la maldita mugre Gana México Esta noche el grupo Chambazo bien perro Venga para la mugre Chambazo bien perro Y Chambazo bien perro Estas en las alturas Cuida a todos Nuestra locura Ya presente todos los patos Los niños malos Todos los cacalusuchis Y Chambazo Todos los niños, niños, niños malotes Es el Cholo Los niños, 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 niños malos Gran familia mexicana Chambazo bien perro Los primos de Pazay La mugre Gran familia mexicana Esta noche Chambazo perro Chambazo Para asunto Miguel Mix Venga la cumbia Así retumba la cumbia 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 Chambazo Ah, pero qué sabor Vámonos Es una cumbia con sabor Algo de lo nuevo, nuevo De Grupo Cumbaya Juanito Online El ente más cachondote Y esto Con un chambazo A la ley Con la cámara Chambazo Con un chambazo Bien perro Chambazo Ah Prima que sea Chambazo 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 ¡Gracias!